¡Hola gente! Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Sparking Zero. Tenía ganas de jugar con vosotros, tenía ganas de estar aquí un ratito. Estamos en los combates adicionales, ya sabéis que me gusta mucho el tema de jugar combates adicionales con vosotros. Y bueno, quedan dos, quedan dos que son bastante interesantes. Os los voy a enseñar aquí, ¿vale? Hoy vamos a jugar esta misión que muchos de vosotros la habréis jugado, pero a mí me gusta subir esta serie de los guerreros más poderosos del universo 6 en Dragon Ball Sparking Zero. Vamos a ver si hacemos esta misión. Para ello me encantaría que le deiséis al botón de like con esta y la siguiente y habríamos acabado las misiones de principiante. ¿Cómo se desbloquean? Las que están bloqueadas, muy sencillo. Tenéis que seguir jugando las misiones avanzado, algunas se entrelazan entre ellas y se desbloquean. Me habéis dicho, lo vamos a probar, ¿no? Campo abierto, sin límite de tiempo, reglas de restricción sí, límite de cambios no, reglas especiales no. Vamos a jugar con Trunks, con Goten, con Yamcha, contra Kaba, Kale y Caulifla, ¿vale? Ya está. Ya está, no os puedo resumir más. Vamos a jugar la misión personalizada. Cuando las acabemos haremos las nuestras, ¿vale? Cuando las acabemos haremos las nuestras, tenemos que jugar la historia, lo sé, tengo que hacer un montón de cosas en este juego. No es justo, porque todo tiene que ver con padres. Nosotros también queremos poner a prueba nuestras habilidades contra los guerreros de otros universos. Bueno, ¿quieres intentarlo? ¡Wish! ¡Wow! ¿Qué tal un combate de exhibición entre nosotros y los luchadores del universo 6? Parece divertido, hagámoslo, son Goten. Un momento. He estado haciendo un montón de entrenamiento para un momento como este. Yamcha, por favor. No nos hagas reír, por favor. No me han elegido para el torneo de poder. Es que si no perdíamos, Yamcha. ¿Participarás tú también, Yamcha? ¿Qué tal? Uf. Sí, por supuesto. Gracias, Wish. Pues nada. ¿Estaría bien, anciano? Bueno, ¿estará bien, anciano? Pelea. Los guerreros más poderosos del universo 6. Me encanta, ¿eh? Lo de las misiones así me encanta. Me parece brutal. Vale. Vamos a ir con Kaba. Me está pegando fuerte, ¿eh, el tío? Ah, no puedo hacerte hasta que velocidad así, ¿no? Mira, Super Saiyan. Ahí voy. Venga. Voy a meterte ahí una onda que ni siquiera te he dado. Me da igual. Se transforma Super Saiyan. Ella. Voy a ver si puedo fusionarme. Sería brutal. Sería brutal poder fusionarme, ¿eh? No puedo fusionarme. No puedo fusionarme. Se tira una piedra, ¿eh? Vale. Vale. Tira una piedra. Esa ha sido buena, ¿eh? Esa ha sido buena, gente. No parate cambiar, ¿eh? Vale, vamos a ver si puedo. Anda. Voy a hacer la carga. Le he dado, ¿eh? Con la carga. ¡Guau! Espectacular. Vale. Yo lo que quiero... Es transformarme en... Fusionarme. Ya está. Ya está. Ya está. Te he pillado. Voy a hacer transformarme ahora en Super Saiyan, ¿eh? ¡Oh, es que se fusiona ella también y todo! ¡Holo! ¡Holo! Vale. Me vale. Me vale. Me vale. Voy para allá. A ver si le doy con el Donus Galáctico. ¡Uf! Tremendo, ¿eh? Y me falta Kaba, ¿eh? Voy a intentar... Sí, cambia Kaba, cambia Kaba. Me he equivocado. He tirado los Donuts y no quería tirarle los Donuts. Quería tirarle los misiles. Bueno, pero lo ultra ha reventado. Vale. Me transformo. Es espectacular cómo se ve este juego. Las misiones estas me encantan. A ver si le doy. Pues le he dado. ¡Ja, ja, 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 ja! Le he dado, ¿eh? Golazo. Espectacular. Espectacular la misión que nos hemos hecho ahora mismo. Patético. Solo estabas alardeando. Nosotros también deberíamos estar en el torneo de poder. Eres muy fuerte. Igual que Vegetta. Pelea conmigo otro día, por favor. A Universo 7 todavía le quedan guerreros así de fuertes. Debemos volvernos más fuertes. Mucho más fuertes. ¡Gah! No he podido seguir. Lo has hecho bien. Has aguantado. Pues victoria. Hemos completado la misión. Hemos conseguido zenys. Hemos conseguido cositas que son bastante interesantes. Y bueno, una misión más, ¿no? Nuevos objetos. Poder del Universo. Nosotros vamos obteniendo habilidades. Cositas importantes en Dragon Ball Sparking. Si no, me falta destripar el juego todavía. Pero me lo estoy pasando muy bien, poquito a poco. Queda esta misión para ser el mejor principiante. En el torneo habrá que ver si podemos salir o no del ring. Y luego ya pasaremos a las de clase superior, ¿no? Que estaría bastante bien. Chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Vamos a volver al canal secundario. Con lo cual podéis darle al botón de like, suscribiros y activar la campanita. Darle al botón de like. Canal secundario oficial. Twitter, Instagram, redes sociales en la descripción. Nos vemos, como siempre, en un nuevo vídeo. Gracias. Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Gracias!